Que patrona, ni que nada, así le voy a decir Así se habla, los hombres tenemos que levantarnos, ni uno menos Así que si yo quiero salir, voy a salir y vos te quedas casadita y te quedas cuidados los nenes ahí ¿Me escuchaste? Si te gusta bien y si no, también Ya sabes Así lo voy a decir cuando venga Mercado libre, llave para saber si hay vida después de la muerte Llevaré 10 Mi primito quería jugar a la Xbox, pero no queríamos que jugase Así que le dimos una calculadora y se pasó horas pensando que estaba jugando Es maldad, pura Cuando ya estás en la universidad Y te toca exponer Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Cuando tu abuela domina el 3D Dios me dio este don Y sería un pecado desperdiciarlo La cara de mi vecina cuando salgo a comprar el pan O en el payaso de la fiesta te agarra de ejemplo para sus chistes Me invitaste al show Solo querías burlarte de mí Eres como todos los demás Noticia, robo un banco Y tira el dinero en la calle Para desear feliz navidad a la gente No siempre se trata de dinero, Spider-Man ¿Cree que asuste a los niños? Jesucristo bendito Coge mi alma y haz con ella lo que quieras Te lo juro, eh Jesucristo A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Tú después de bañarte con agua fría Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? ¿Cómo preparar el caldito de Thanos en Avengers Endgame? No No Mándame una captura Se llama Bueno chicos, después de mucho tiempo Por fin junté mi dinero Ahora sí, vamos a comprar los nuevos Airpods De Apple Muchos meses después Aguanta ¿Qué? A ver, a ver ¿Qué pasó? Cuando la persona que te gusta Respira el mismo oxígeno que tú Wow, 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 wow Compré anuncios espectaculares Para hacer sonreír a la gente Hay algo que este joven no haga bien Noticia Héroe anónimo Dona hospital 200 riñones humanos Aguanta ¿Y de dónde sacó este riñón? ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hiis? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¡Pinche Pablo! Abandoné la escuela para ser modelo Claro, lucha por tus sueños Hasta el infinito y más allá Que no importa lo que te digan Tú siempre sigue tus sueños ¿Qué es esto? Mientras tanto, en el baño Modo fácil Modo experto Comienza el caos Que comience la destrucción Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Mira, un político preocupado Por el bienestar de la gente ¿Dónde? Cuando invitas a tus amigos a tu casa Comience el caos Que comience la destrucción Y un pendejo te pregunta si tiene baño Pues sí, güey, no mames Noticia El brasileño con coronavirus Realizó una fiesta para 30 personas Antes de ser internado Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos DijijijijijOK ¡Llander! Reacciona, reacciona ya Noticia Perro reinicia PC por error Se gradua de ingeniería ¿No lo entiendes, kik? Es obvio que mi destino es el éxito Se alquila habitación Preferiblemente a personas Por un demonio Es lo que faltaba Uy, uy ¿Dónde se esconderá Es un Superallel ¿Algunos centímetros más tarde? Algunos centímetros más tarde No mames, güey Cuando te copias de un trabajo Y cambias las palabras por sinónimo Para que el profe no se dé cuenta Guas, guas por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Un video más y me voy a dormir Dos AM Trump deja sin trabajo a Elmo Cuando ya soy mayor de edad Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Y mi mamá me da el cinturón Para que yo castiga a mi hermano En la palma de mi mano Cuando terminas con tu novio Pero tienes que esperar 60 días Para cambiar tu nombre en Facebook Novia de Iván Ya no somos novios, no ¿Por qué me persigue la desgracia? No mames, güey Como creen que es Venezuela Como es realmente Yo mando en la relación O en tu novia llega a la casa Mi reina Mi esposa Mi amor But, la otra también Maldición ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Oye, ¿me haces un dibujo? Te pagaré Siempre quisiste más a tu ex que a mí Claro que no A ti nunca te quise Mi crush por fin no acepta salir conmigo Un real y auténtico héroe Yo en la cita Me gusta tus memes Eres un puto superhéroe X-Force X-Force ¿En serio? Sí, hace reír a mi ¿Cree que asuste a los niños? A los niños Les va a dar pesadillas a los padres ¿Eres feo y pecador? ¿Quién yo? Te ayudamos a que solo seas feo Retiro de jóvenes 7, 8 y 9 ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Cuando estoy durmiendo en el salón De lo más cómodo Y el profesor se da cuenta Los pasivos Ni Chucky fue tan cruel como esta tipa Ah, ya entendí Vale, ya Cuando publicas un meme Bot recibe tres cuas cuas Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Cuando tienes agregada a una persona que publica buenos memes Eso de vender dulces quedó en el pasado ¿De qué estás hablando, Alan? Barber No manches El futuro es hoy Oíste viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete!